cristian odal vuelve a dar de qué hablar en redes sociales en esta ocasión debido a la demanda que una empresa colombiana entabló en su contra por no haber cumplido con una serie de conciertos que tenía programados en ese país de acuerdo con el comunicado emitido por la empresa alip production el intérprete adiós amor faltó a varias presentaciones en colombia por una supuesta falla mecánica en su avión lo que le impidió viajar a dicho lugar tras lo ocurrido tanto nodal como su padre jaime gonzález se comprometieron a pagar una compensación promesa que presuntamente hasta el momento no se ha cumplido aunado a esto la empresa asegura que al hacer a las investigaciones correspondientes se habría descubierto que nodal no hizo ningún plan para viajar a colombia en aquel entonces investigaciones posteriores revelaron que nunca hubo un plan de vuelo a colombia evidenciando que nodal faltó la verdad sobre la no asistencia al concierto generando un descontento masivo entre más de 32 mil espectadores y dejando alip con la responsabilidad de asumir la devolución de entradas y los costos por daños en las instalaciones incluyendo pantallas puertas y baterías sanitarias alip production resaltó que después de más de dos años y varios procesos legales se determinó que nodal debe pagar una deuda de 2.5 millones de dólares es decir casi 50 millones de pesos mexicanos este compromiso fue incumplido por parte del artista y sus representantes dejando alip con pérdidas económicas y reputacionales considerables ya que sólo devolvieron los dineros pagados a nodal desconociendo los costos por daños perjuicios y devoluciones de boletería expresaron la compañía dejo en claro que continuarán con acciones legales que buscan cobrar la cifra adecuada y resercer los daños causados a su imagen y reputación en el desarrollo de la relación contractual hasta el momento cristiano dal no se ha pronunciado ante esta situación sin embargo esta no sería la primera vez que enfrenta un hecho similar hace algunos meses se reportó que cristiano dal y sus papás tendrían un proceso legal en su contra por parte de universal music la vieja disquera del cantante todo este conflicto comenzó en noviembre de 2021 en aquel entonces se dijo que nodal tenía problemas con la disquera si bien no trascendió el origen del conflicto se especuló que cristian habría incumplido con su contrato en febrero de 2022 sony music méxico dio a conocer con bombo y platillo que el artista se unía a sus filas durante el pasado junio el medio el universal informa que universal music demandó a nodal y sus padres por la posible falsificación de 32 documentos presentados en una demanda contra la disquera en 2021 por parte del cantante y su familia esto luego de que nodal los abandonara lo que se considera fraude